De los cielos entonces Jesús nos está diciendo si queremos entrar al reino de los cielos nuestra justicia en otra manera nuestra conducta debe de superar aquella de los fariseos amén Entonces ese es el resumen de ese verso nuestro conducta nuestro carácter nuestro hablar nuestro trato con los con nuestro prójimo debe de superar la de los fariseos como nosotros nos acercamos a Dios como nosotros servimos a Dios debe de superar a lo de los fariseos Y es interesante que Jesús habla y hace una comparación con los fariseos porque en ese tiempo usted sabe que los fariseos era el grupo religioso del tiempo de Jesús A los fariseos le encantaba la atención del pueblo les encantaba la atención que la gente le daba ellos también eran conocedores o eran estudiosos de la Torah Conocían la palabra al frente y al revés pero hay una cosa que ellos no hacían hermano no sabían cómo aplicar la misericordia Y para mí ese es un punto muy importante porque Jesús nos dice que si nuestra justicia no es más grande o es más que la de los fariseos no entraremos al reino de los cielos Me están dando entender que en el reino de los cielos no van a entrar religiosos Aleluya por eso le dije póngase su cinto verdad aleluya porque son temas delicados Cuando yo hablo de religiosos no estoy hablando hermano de aquellas personas que vienen a la iglesia semanalmente no yo hablo de aquellas personas Oiga bien que cargan una biblia pero no hay misericordia en su corazón aleluya ese es un fariseo Me refiero a aquellas personas que tienen mucha palabrería aleluya de la palabra mucha palabrería de nuestro lenguaje cristiano Pero su conducta no refleja lo que ellos declaran con su boca su conducta no está al paso con la confesión de su boca Esa es la definición de un fariseo